Queridos amigos, gracias por estar del otro lado. Una cantidad enorme de personas me han dicho en estos últimos meses Gaby, no me anda la temperatura, Gaby, no me anda la humedad, Gaby, no me... ¿Cómo que no anda? ¿Cómo que no anda? ¿Se quedan? Y una vez más, ¿lo explicamos en poquitos minutos? Mucha gente me ha preguntado en estos últimos días sobre algunos inconvenientes que han tenido con el radio voz Entiendo que algo de la programación le han errado Entonces, tratemos de ser eficientes en pocos minutos Vamos a tratar de mostrarte nuevamente cómo programarlo Ahora, ¿desde dónde podés descargar la temperatura y la humedad? Yo te propongo, vos podés poner la voz que quieras La mía, la versión que yo hice, lo he colgado del foro de Vivar Acá, vivar.ar Que vas a encontrar algunos de los últimos videos que hicimos con respecto a accesibilidad Tiene un foro En ese foro tenés que estar logueado Te podés loguear o no También lo voy a dejar en los comentarios de este video para que puedas descargarlo o si no directamente de ahí Te recomiendo acá porque vas a empezar a encontrar también otros contenidos Contenidos para Radio Voz Archivos de HTH Me copio el vínculo Lo descargo Está el Mediafire Acá lo tengo Me hago una carpeta en el escritorio para que ustedes lo puedan ver rápidamente Que se va a llamar HTH Esta carpeta Entonces, voy a usar estos archivos que acabo de descargar Lo voy a descomprimir ahí Ahí mismo Listo Voy a borrar Este archivo El zip Y estos dos que dicen pruebas también los voy a borrar Lo borramos por ahora Vamos al Radio Voz Ahora yo voy a resetear mi Radio Voz Para que no le quede nada Entonces te lo puedo mostrar de cero ¿Sí? ¿Te parece? Como si recién hubiese nacido el Radio Voz Versión 6.1.0.5 No tiene nada, ningún evento, no tiene nada Nada de nada Está blanquito, blanquito Área de trabajo 3 Voy a elegir Voy a agregar una lista de reproducción auxiliar Le voy a poner HTH Por poner un nombre cualquiera Es indiferente Aquí voy a hacer la lista Cómo va a sonar en mi radio Entonces, lo primero que voy a poner arriba de todo Va a ser el separador de hora Abajo le voy a poner las horas ¿Cómo programo las horas? Voy a lista de reproducción Añadir locución horaria Y voy a seleccionar de la carpeta que acabo de descargar Voy a seleccionar la carpeta que dice horas ¿Y saben qué? Ya está listo Sí, sí Voy a arrastrar este archivo A lo posterior después del separador de hora Después le voy a poner un audio logo Porque tenía ganas de usar un audio logo Ahí Ustedes no le pueden poner nada Una presentación Pueden poner lo que quieran Que suena así Venga Lo vamos a poner al final ¿Sabes? Bueno, ahí lo voy a dejar Es indiferente Eso va de acuerdo a los gustos Ahora sí Voy a seleccionar dos archivos De la carpeta que acabo de descargar Que se me esconde acá Ahí está Voy a seleccionar dos archivos Humedad Le voy a poner 100% Creo que está lloviendo Le voy a poner un archivo de los de temperatura 50 grados Calorcito, ¿no? Primero la temperatura Después la humedad Lo tengo ahí ¿Lo tienen? Ahora me lo guardo Dentro de la misma carpeta Después no borren la carpeta Por favor La carpeta en el escritorio Que se llama hth Que acabo de hacer Voy a poner Gabriel 1 ¿Listo? Hasta ahí estamos Bien ¿Qué paso tenemos que seguir? Vamos a las preferencias Lo primero que voy a hacer Me voy a fundidos No hacer mezcla en pistas cortas 45 segundos o menos Voy a tildar ahí ¿Para qué? Para que no me mezcle estos archivos Me voy al planificador Tengo dos AkuWeather Y OpenWeatherMap Vamos con el AkuWeather Después vamos a mirar las dos páginas Pero el AkuWeather Y vamos a vista Le vamos a poner Mostrar el tiempo y la humedad En la ventana principal Aceptar Listo Ahora Vamos A la carpeta hth Vamos a este archivo Que dice Gabriel 1 Aquí También lo voy a dejar En los comentarios Donde dice Está el número Le pongo un signo De preguntas Pegado a TMP El signo de preguntas De cierre Y le voy a escribir Presten atención Repito Esto va a estar En La descripción Le pones Todo pegado TMP Signo de preguntas Pegado Temp Está bien el punto No tiene que haber Ningún espacio Es fundamental Que tengan en cuenta Esos detalles Y en esta línea Donde estaba la temperatura Que decía 50 Le pongo Signo de pregunta Temp Y en esta que dice 100 Que es el archivo Que yo había puesto Le pongo Signo de pregunta Humedad Lo guardo Y nada más Que eso Y sabés que lo guardo Esfuerzo el otro archivo También Listo Quedamos así Me vengo acá Técnicamente ya estaría Ahora sí Quiero que presten atención A lo siguiente Porque es uno De los mayores errores Creo Que ustedes están teniendo Tengo el AcuWeather Y el OpenWeatherMap Vamos a buscar Las dos páginas Vamos a poner Si están en la Argentina Vamos a probar Lo siguiente Por ejemplo Oscar San Juan Ven que tiene una terminación R-U-U-S-U-S Esto lo tienen que ustedes Tener en cuenta Es fundamental Y cómo lo van a escribir Por ejemplo Veamos Busquemos Una ciudad cualquiera Aquí en la Argentina La Rioja La Rioja A-R La Ribona Colombia ¿No? Muy bien Lo que vamos a hacer Ahora Directamente Es programar Una ciudad Vamos a elegir Nuestra ciudad Por supuesto Así que todo sea más fácil Si es tu ciudad Buenos Aires Punto Ar Separado A-R Vamos a seleccionar El playlist Gabriel Fíjense que ya me está dando La temperatura ¿Por qué? Porque mi computadora Le está diciendo Que estoy en Buenos Aires Le pongo las horas Y cuarto Vamos a ejecutar Inicio de hora Inicio de hora Este sonido alerta Que ha comenzado Una nueva hora No te resistas Al cambio Es la hora cero En punto La temperatura Es de 19 grados Y la humedad Del 29% Bueno A ver si podemos probar De otra ciudad Para ver qué pasa Me han salido Algunos errores Yo no noto Que haya Que haya corrido El error No Vamos a A probar Con el otro El otro servicio A ver qué es lo que pasa Inicio de hora Inicio de hora Inicio de hora Este sonido alerta Que ha comenzado Una nueva hora No te resistas Al cambio Es la hora cero Y un minuto La temperatura Es de 26 grados Y la humedad Del 83% Bueno Bueno Fíjense lo que acaba de pasar No levantaba La temperatura De la página De AkuWeather Pero sí La levantó De Qué bueno que pasó Este error Justo mientras le enseñaba A ustedes De Open Weather Map Ahora Qué es lo que hace Que pueda fallar Yo no lo sé Prueben Prueben No les va a pasar O les va a pasar De vez en cuando Porque Siempre estoy actualizando Un montón de computadoras Donde eso Rara vez ocurre A ver Voy a actualizar Puede que AkuWeather No esté actualizando En este momento Sí Mirá Ahora lo actualizó Listo Vamos a probar Otra ciudad A ver si nos sale Vamos a borrar Esto que acabamos de hacer Y vamos a probar Otra 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 ciudad A ver cómo funciona Nos vamos a ir a Europa A probar Porque allí Hace frío Entonces Vamos a dar cuenta Rápidamente Si está funcionando O no Cataluña Cataluña Coma ES Aceptar Vamos a agregar En todas las horas Y 30 Listo Todos los días De la semana Luego rápido Porque no es importante No es lo que les quiero mostrar No Voy a A tratar de actualizar Por acá A ver Vamos a pasar Al Open Weather Map A ver qué es lo que pasa Cuando cambia No cambio la temperatura Vamos a ver Cuando Cuando ejecute Y Funcione el comando Inicio de hora Inicio de hora Fíjense que no me tira ningún error acá todavía Este sonido alerta Que ha comenzado una nueva hora No te recibes Es la hora cero Y cuatro minutos La temperatura es de 26 grados Y la humedad Del 83% Todavía no lo actualizó Vamos a ir Vamos una vez más A tratar de que actualice Ven que no es fácil Esa parte Pero bueno Nadie cambia de una ciudad a la otra Como nosotros lo hacemos No Inicio de hora Ya apareció el error Diciendo que no Lo actualiza Por ejemplo En Cataluña No actualiza La temperatura de Cataluña ¿Por qué? No lo sé Vamos a ver Con el Open Weather Si lo actualiza La temperatura es de 26 grados La temperatura es de 26 grados La temperatura es de 26 grados Y la humedad Del 83% No No actualiza Cataluña Vamos a buscar otra ciudad ¿Puede pasar? Sí, por supuesto que puede pasar Vamos a buscar otra ciudad De las que la página muestre Estoy transpirando, ya se los digo Vamos a programar Bogotá Para ver cómo funciona Bogotá Punto Toma Coma Inicio de hora Inicio de hora Este sonido alerta Que ha comenzado Una nueva hora No te resistas al canción Es la hora cero Y seis minutos La temperatura es de 7 grados Y la humedad Del 78% Y les agradezco a todos Los que han andado por ahí Sepan que ya voy a dejar En los comentarios Los comandos El link El link de Vibar El link Para poder descargar A través de Mediafire Y ustedes después Eligen de qué manera Lo quieren hacer Todas las dudas Las pueden ir dejando Tanto En los comentarios O como en el foro Que acabamos de inaugurar Que la pasen súper bien Los queremos mucho Sigan haciendo radio Sigan investigando Que es la mejor manera De ir creciendo Esto que tanto amamos Chau ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!